Música Bien me decía Toño Zapata que en la conferencia de... La de ayer. La de ayer de López Obrador cometió un pecado o error, porque no es lo mismo. Un pecado, yo no me atrevería, sí que fue un error. Porque él purifica todo. Sí, así es, sabe muy bien donde le aprieta el zapato, pero en ese exceso de transparencia, cometió una indiscreción. ¿Cuál? Reveló que no tiene el control de su gabinete, y peor aún, sabe donde están los problemas y sin embargo deja que corran. A ver, ¿crees que no tiene control sobre su gabinete? Dímelo. ¿Por la renuncia? Ya van 11 renuncias. Son 11. 11 renuncias las que... Sí, sí, por ahí tenemos la... Por ahí está el gráfico, las conté. De político... Así es. Son 11, sí es cierto. Son 11 con la renuncia de ayer de sello. Las más graves, Carlos Urzúa. Esa es la peor razón. Desde mi punto de vista, Carlos Urzúa y Germán Martínez del Seguro Social. Exactamente. Luego, en otro, yo marcaría cuatro, fíjate, y aquí los anoté. Carlos Urzúa, Germán Martínez, dirección del Seguro Social, Guillermo García Alcocer, que era el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, que le traía ganas de quitarlo. Desde hacía ratito le traía... Porque estaba oponiéndose a la toma de algunas decisiones y a imponerle comisionados que no tienen conocimiento del tema energético. Y Omar García Harfuch, el director de la Agencia de Investigación Criminal. El cerebro del combate al crimen. Luego viene, por ejemplo, la Josefa González Blanco de la Semarnat, que es paja, digamos. Se había atardado. Ahí tenemos la imagen, es un gráfico que elaboró Político MX. Pero 11 renuncias. 11 renuncias. Y en ese exceso de transparencia, López Obrador confesó tranquilamente que hubo diferencias por parte de Alfonso Romo y de Carlos Urzúa, sobre todo en el tema del nombramiento de la Banca de Desarrollo. Y también muestra que deja pasar los problemas, deja pasar las confrontaciones sin medir las consecuencias. Tan es así que la renuncia de Urzúa, si bien alguna vez estuvo acordada, la soltó en el momento menos indicado para el presidente. El no tener un control de su gabinete... A ver, ¿la soltó Urzúa en el momento menos indicado? Porque sabía que había, en ese momento había una reunión de coordinadores de comunicación de la Secretaría de Hacienda. Justo en ese momento en el que sabía que estaban todos reunidos, sabía que era muy difícil aplicar un rápido control de daños. A mí me parece que la suelta en el momento en el cual podía maximizar los resultados. Carlos Urzúa sabía perfectamente lo que iba a provocar una salida abrupta. O sea, eligió el momento. Eligió el momento. Para él causarle, pues por lo menos, un dolor de cabeza, un... Yo creo que más allá de causar un dolor de cabeza, y no, más allá de eso, yo creo que él quería magnificar las razones de su renuncia. Más allá de su salida, que ya estaba cantado desde hace tiempo, incluso hubo quien ganó una apuesta porque el timing fue... El senador. El senador del movimiento ciudadano, así es. Más allá de eso, él lo que quiso era, sabía cómo se iba a comportar todas las huestes rabiosas de López Obrador. Entonces, lo que él quiso maximizar era las razones, no su salida en sí. Y ya, ya lo entendí. Si tienes razón. Carlos Urzúa sabe cómo trabaja López Obrador, porque además estuvo con él cuando fue jefe de gobierno. Estuvo en el... Que ese es otro tema que comentabas hace un momento. Estuvo durmiendo con el enemigo. O sea, López Obrador convivió con él, no siete meses, catorce. Porque la elección la gana, no, más un año. La elección la ganó el primero de junio del dos mil diecisiete. En ese momento ya tenía su equipo conformado. Así es. Ya estaban trabajando en los proyectos, las propuestas, los planes. Ya tenía, porque en eso sí hay que reconocerle, López Obrador tiene años haciendo su programa, su plan de gobierno. Y a cada uno le fue encargando, encomendando la tarea de irle presentando sus propuestas, sus visiones. Y él como decía, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto lo tomo. No, me parece muy ruin de parte de López Obrador, que ahora está exhibiendo a Carlos Urzúa, diciéndolo. Pues él me hizo mi plan de gobierno, muy neoliberal, pero no me gustó y yo terminé escribiéndolo. Entonces, ¿para qué se lo encargó? No confiaba, no sabía quién era, cómo pensaba, cómo actuaba. Y más allá de eso, ahorita que lo estás comentando. Entonces, quiere decir que durante siete meses los mexicanos estuvimos secuestrados por el manejo neoliberal de las finanzas. ¿Y él lo sabía? ¿Él lo consintió? ¿Él lo puso allí? ¿Él lo tenía allí? O sea, a ver, que nos expliquen. Nos quedan a deber mucho los periodistas que cubren la mañanera, porque ¿por qué no cuestionan eso? Entonces, ¿por qué no le preguntan al presidente? Oiga, presidente, entonces quiere decir que durante siete meses estuvimos en la inmovilidad neoliberal. Siete meses vivimos en el error. Así es, tenemos siete meses perdidos. Estábamos engañados. Totalmente. Hasta que nos quitaron la venda y cuando se vaya Arturo Herrera, el nuevo secretario, es que sabes cómo va a pasar. No quiero llevar ahorita a la mesa el nombre de un tipejo de miércoles que cada que se le va un reportero hace ser hipavilo de él. Cada que se le va un reportero lo hace pedazos. Así está López Obrador. Cuando se le va a una persona, era lo peor. Y lo, ¿sabes quién me parece todavía más deleznable? La Tatiana Cloutier. Bueno, Tatiana Cloutier. Haciendo, haciendo, haciendo comentarios poco éticos, poco decentes de la figura de Carlos Urzúa, del cual no hay que regatearle nada de su capacidad. Absolutamente nada. Es un hombre íntegro, un hombre con capacidad, con conocimiento, probada. Y ahora está haciendo, no, pues es que no aguantó, es que no quiere nada. ¿Cuál es cambio? No estamos viviendo una época de cambios, más bien estamos viviendo una época de retroceso. Estamos yendo hacia atrás. Dar a la gente no es la solución. Que sí coincido con López Obrador en el combate a la corrupción. Totalmente de acuerdo. Ahí sin dudarlo. Pero, dime cuántos están en la cárcel. Del huachicol, ¿cuántos? Que yo sepa, uno. Si no es que ya salió bajo fianza. Sí. Entonces, y de hecho, ahora entonces, ahora precisamente en esta recapitulación, cabría entonces preguntarse, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora hacia dónde vamos? Ahora que ya por fin ya nos deshicimos de los fifís neoliberales en materia de conducción económica, ¿qué sigue? Que sigue teniendo en cuenta que, aunque digan lo que digan, el manejo de la hacienda pública ha mantenido su esquema neoliberal. El control de las finanzas, este, cero déficit, o sea, esos son esquemas neoliberales. Entonces, a ver. Estamos regidos por el Fondo Monetario Internacional. Así es, inevitablemente. Los recursos que México utiliza de quién vienen. Así es. Y control fiscal total. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo entonces? O sea, odio el neoliberalismo, pero lo asumo como una forma de mantener las finanzas sanas, inevitablemente. Yo creo que la renuncia de Urzúa, al final del día, es sana. Porque le va a dejar margen de maniobra a este nuevo secretario. Que no, su pecho no es bodega, por cierto. Fue el que dijo que no había dinero para dos bocas. Fue el que dijo que había que sacar dinero de otras fuentes, en este caso la tenencia. Y que lo desmintió y lo rectificó. Y lo desmintió. O sea, López Obrador no se puede dar el lujo de perder otro secretario de Hacienda. Sería ahora sí catastrófico. Ahora sí ya no habría control de daño. Sería imposible. Entonces, Herrera tiene un enorme margen de maniobra para entonces ahora sí recular en ciertas cosas, sobre todo en el tema precisamente de este señalamiento tan brutal que hizo Carlos Urzúa de las personas que no saben de Hacienda Pública. Y ahí lo tenemos en el SAT, lo tenemos en varias partes en donde hay mucha gente que efectivamente han sido improvisadas en energía, no se diga, bueno, y otros lugares, otras lindezas. Entonces, la renuncia le da un margen a Herrera para poder entonces maniobrar sobre todo, no solamente en tranquilizar los mercados, que hasta el momento no es cierto, que se hayan tranquilizado los mercados, van abajo. Si te fijas ahorita en la Bolsa Mexicana de Valores, no se ha podido recuperar del trancazo de ayer. Pero sí en entonces en sugerir que existe la posibilidad entonces de que los mecanismos de manejo macroeconómico se mantengan como hasta ahora. Y eso sí le daría una tranquilidad a los mercados, a los inversionistas, a las calificadoras sobre todo, para que entonces México no vaya entonces a perder ahora sí calificación crediticia y sobre todo los bonos de Pemex no se vayan a convertir en bonos basura, que están así de convertirse en eso. Eso sería entonces ahora sí un problema. Y el problema radica en que es muy riesgosa la apuesta de López Obrador de tratar de armar un tinglado de grandes ahorros en un momento en el que está una clara recesión a nivel mundial en materia económica. Y en México también. No hemos podido crecer ni siquiera el 2%. Si yo tuviera que hacer nuevamente el cabezal de la nota, diría de Toño Zapata, Arturo Herrera tendrá margen de maniobra. Pues sí. Arturo Herrera tiene un escaso margen de maniobra. No, dices que va... A ver, tú dices, Arturo Herrera va a tener un margen de maniobra porque el presidente ya entendió que si no le da el margen de maniobra a su secretario, el secretario se va. Se le va y perderlo implicaría entonces ahora sí una crisis. Y es como cuando el patrón ve que a los trabajadores, si al trabajador lo hago, lo hago que trabaje 12 horas, se me van. Entonces, estaban pidiendo trabajar 10 horas. Haciendo una analogía, pues al que venga le voy a tener que decir que trabaje 10 horas. O que no trabaje el domingo, que descanse el domingo para que se recupere. Esto es lo mismo con Arturo Herrera. Es decir, si el presidente ya se dio cuenta que la carta renuncia, denuncia, igual que la de Germán Martínez, le está poniendo los focos rojos al presidente, hay personas en la Secretaría de Hacienda que no están capacitadas, que no tienen el conocimiento y las habilidades para estar en la Secretaría de Hacienda, quítalos. Hay problemas en la toma de decisiones en Pemex, modifícalo. Hay problemas en el esquema de ver el tema energético, que si no nos abrimos a las inversiones extranjeras, vamos a tener problemas. Entonces, se va. Carlos Urzúa, quiero presumir, en parte por eso, y el que queda o el que llega, dice el presidente, pues si no acepto parte de lo que... De ciertas condiciones o margen de maniobra, se corre un riesgo. Sí, va a tener entonces. Así es, ajá. Y las áreas claves... Se vislumbra que va a tener margen de maniobra. Y una área clave va a ser precisamente en qué va a suceder ahora con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Ese era uno de los grandes puntos. Entonces... Alfonso... Ah, no, es el jefe. No, es el jefe. Él es el jefe. No. Ah, dices de la Secretaría... Yo hablo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Ah, porque es una superfuncionaria. Es una super... Así es. Ya se le habían dado superpoderes por encima, incluso del secretario. Tomaba decisiones. Exactamente. Salía a declarar. Habrá que ver en los próximos días, sí, por ejemplo, las modificaciones propuestas por López Obrador con respecto a las funciones de la Oficialía Mayor persisten a pesar del nuevo nombramiento. Si es así, entonces sí, vamos a ver entonces que el nuevo nombramiento o esta salida fue un fracaso, no va a ningún lado. Si se retrae esa superfunción de la Oficialía Mayor, entonces podríamos vislumbrar que efectivamente López Obrador acuso de recibido el mensaje de Carlos Úrsula. Pues ya lo estaremos viendo en los próximos días. Toño Zapata, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntanos. Ay, ¿qué estoy haciendo? Bueno, bueno. Acabo de revivir mi proyecto del reportero.com.mx y estoy produciendo además un podcast semanal para, irónicamente, parece ser que es una referencia para el idioma español porque en estos últimos días que he estado checando mis estadísticas, el podcast ha sido más escuchado en China. Hazme el favor. ¿Pero por qué hablas en chino? No, parece ser que les duche. O hablas un buen español. No sé si sea una referencia para el español, yo lo dudo mucho porque a veces que ni yo me entiendo, pero son temas que no tienen que ver incluso ni siquiera con la política, son temas que tienen que ver justamente con las broncas generacionales, el escaso entendimiento que tenemos los de la generación X con los de la generación Y, y los de la generación Z y los millennials. ¿La Z o qué? Pues la generación Z, mis gemelinas son de la generación Z, de hecho. Ah, sí, ahí, yo lo dije porque es la última letra del abecedario. No, los que acaban de cumplir están entre los 16 y los 18 años son los de la generación Z. ¿Y los que andamos en el siglo pasado? Los que nacimos, ahorita tú y yo somos generación X. ¿X? X. Uy, nos quedamos en la X. Entonces, ¿te pueden ver y escuchar en el reportero? El reportero punto com punto MX. Hay un reportero, hay una paginita ahí de un... Sí, pero eso es pagada por tu gobierno. Exacto. No, por el tuyo. No, gracias. No, no, fíjate que yo lo lamento mucho porque, bueno, más allá de las opiniones que haya, yo respeto mucho y estimo mucho a Manuel Apendini. Es un muy buen reportero. Yo, como... Un buen colaborador, fue un buen colaborador. Yo lo, yo lo, así lo reconozco, lo estimo y lo aprecio. Así es. Pero él comprueba, así es, comprueba lo que habíamos dicho muchas veces. Un buen reportero no hace un buen funcionario y lo estamos viendo con Notimex. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones con una frase muy trillada que dice, no se puede, no se puede ser borracho. Digo, no es lo mismo ser borracho. Que cantinero. Que cantinero. Así es. Que cambia totalmente. Entonces, en elreportero.com.mx puede estar en comunicación con Toño Zapata. Quiero hacerle nada más un comentario para seguir con el tema del aseguramiento que realizó la Fiscalía General de la República. ¡Éndele, venga! Eso sí lo quiero escuchar. ¡Venga, venga! Bueno, López, resulta ser que esta, la madrugada de este lunes 8 de julio, la Fiscalía se presentó en el domicilio de Zaragoza 205 y posteriormente en el de Jesús Reyes Heroles 128 en el fraccionamiento Versalles. En estos dos domicilios se hizo el aseguramiento de las fincas del equipo. Tienen adentro 30 computadoras Mac que fueron, todas las puertas fueron selladas, todo fue inventariado, todo fue fotografiado, todo fue videograbado en el operativo. Que dice Ramiro Lueva, no que llegaron como 30 elementos con armas largas y tumbando gente y amenazando. Falso de toda falsedad. Está grabado, está evidenciado en las actas, había un perito en cuestiones cibernéticas, para entrar a las máquinas, había un perito en fotografía, había un perito en fotografía, en video, y había un perito que describió las características de la finca y de todo lo que vio, de tanto por tanto, altura, color, etc. Todo esto está en las actas que levantaron. El tema es, el tema es que los señores se atrevieron a violar los sellos y la fotografía la tenemos anoche, tomamos otras fotografías, lo que pasa es que están, no se las mandé al equipo de producción, Pero ya quitaron totalmente el sello, ya lo violaron, violando, violando los sellos, es violar el código de procedimientos penales, código federal. Federal, así es, es un tema federal. Entonces, yo no entiendo hasta qué punto este señor Ramiro Luévano quiere comprometer su integridad física. Ayer escribí a su hijo que es un atentado a la libertad de expresión. Esto no es a la IN, esto no es un atentado a la libertad de expresión. Lo que ustedes están haciendo es un atentado a los derechos. Es decir, si una persona tiene los títulos marcarios, tiene las marcas, tiene los registros, si ustedes los usan de manera ilegítima y regular, porque no están autorizadas por agencia noticiosa del centro, están cometiendo un ilícito. Más allá de las infracciones en el INPI que ya les impusieron, están cometiendo un delito. Y dice que su equipo está más unido que nunca. Bueno, pues ayer Erick Ramírez, un reportero de Página 24, si ya se unió a un medio de comunicación, ya se fue. Gente de ahí, de Página 24 de Tribuna Libre, me hablaron el día de ayer para pedirme trabajo. Dos personas me hablaron para pedirme trabajo. ¿Esto qué te dice? Que los señores están viendo que su trabajo está en riesgo, y no por cuestión de nosotros, por ellos mismos. Está tomando decisiones equivocadas, se está aplicando la ley, no existe un atentado a la libertad de expresión. Es lo que quería dejar muy en claro. No existe un atentado a la libertad de expresión. No existe que los señores siguen publicando en internet, punto. Y siguen expresando, decían, es que existe un atentado a la libertad de expresión. Chinga, pues si te estoy leyendo, pues estás expresando lo que piensas. ¿Dónde está el atentado a la libertad de expresión? De hecho, aquí lo que llama la atención, no me voy a atrever a opinar sobre el tema, pero lo que llama la atención es la escasa, si no es que nula, comprensión o separación por parte del señor Ramiro León, de los elementos que implican esta cuestión. O sea, es incapaz de separar el tema legal del tema ético. Vamos, o sea, ¿cómo es posible que alguien se atreva a autodenominarse periodista si no existe una mínima comprensión de que estuvo violando consuetudinariamente la ley? Y las razones, la culpa de todo esto, de este aseguramiento, del riesgo laboral de sus trabajadores, no la tiene nadie más que Ramiro León. Es el único responsable de todo este gran problema en el que están metidos. Y ahora, su cerrazón, vamos ya, no solamente a negociar una salida digna con los tenedores, con los propietarios de la marca, que son ustedes, lo está llevando incluso a cometer otra serie de delitos. Entonces, ¿qué clase de persona o qué clase de periodista no solamente viola abiertamente y a vistas de todos la ley, sino que además insiste en que no es un tema legal, sino que es un tema de libertad de expresión? O sea, no lo comprendo, la verdad. Como periodista, me parece ya no solo lamentable, sino que incluso ya a un nivel de escandalosa inopia. Sí, acusa a dos exgobernadores. O sea, acusa a un exfiscal, un exprocurador, bueno, ahora está acusando a un funcionario de la administración de Claudia Sheinbaum de estar relacionado con... Yo digo, oye, ¿qué poderosos somos? Oye, ¿de veras? ¿Verdad? Sí, fíjate. Fíjate cuántos se suman gobernadores, funcionarios, bueno, hasta la 4T. Hasta la 4T está sumada a nosotros para acallarlo, para acallarlo. Y está poniendo en riesgo a su gente. Por ejemplo, la persona que quedó como responsable de las llaves, se los entregan a un... Fíjate, el Ministerio Público le dice, yo puedo guardar las llaves, ¿alguien quiere ser ustedes? O sea, te doy la oportunidad. Sí, y le entregan las llaves a uno de sus empleados. Él tiene un juego de llaves, tiene más juegos de llaves. Y se meten en la noche a abrir. ¿Y sabes en qué situación dejaron a este trabajador? Él es el responsable. Él es el que ya tiene en este momento, desde luego Ramiro Luebano, pero el pobre trabajador ya tiene acreditado el delito. Porque él tenía las llaves y el pobre cuate dice, ¿cuándo abrieron? Pues yo traigo aquí las llaves, yo ni sé. Ya lo metió en un problema innecesariamente. Y todos los que están trabajando ahí, cuando fueron a hacer el aseguramiento, se les pidió que no detuvieran a los trabajadores. Porque tenían la orden de detención, los trabajadores no tienen culpa de esto. Es el señor el que está escondido. ¿Tú sabes que está escondido? No está saliendo. Sabemos dónde vive, en cualquier momento se... Qué difícil será solicitarle al juez que haga también un allanamiento demorado. O sea, que haga un cateo en la casa donde vive. Y se le saque. Como rata. Entonces es a lo que... Si agarraron a Javier Duarte, hombre. Si agarraron al Chapo, que no lo vayan a detener.